horóscopo de escorpio para hoy 15 de abril de 2022 las inquietudes de escorpio en asuntos de trabajo aumentarán esto le motivará a buscar alternativas que se asemejen más a las expectativas profesionales y económicas que escorpio busca a lo largo del año para mantener una estabilidad que genere tranquilidad en especial con el dinero el apoyo familiar será hoy un punto de fortaleza para aquellos nacidos bajo este signo del zodíaco que no estén pasando su mejor momento personal será un momento de cambios importantes en el terreno sentimental de escorpio los astros auguran una época ideal para que escorpio deje fluir sus sentimientos y muestre ese compromiso en su relación hoy la salud de escorpio será inestable debido a los nervios y ansiedad que relajase será ideal para mejorar suscríbete a nuestro canal ahora y verás tu horóscopo a diario